Vámonos a bailar sabroso esta noche para toda la banda poderosa que ahí se descolgó con nosotros Y los vamos a invitar esta noche, que suene Vamos a ver los poderosos Puro poderoso, puro poderoso, pura poderosa, puro poderoso, pura poderosa Vámonos a bailar sabroso Que bañen los changuitos, changuitas Esa noche Échale títere Que suene Vamos a bailar Échale scrappy Mira que perro suena Para que lo bailes scrappy Sí, fue, 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 fue fué Tócale con mi papá Que suene Y ahora Tres mil más Échale Marcos en vino Oso Dice El rayón Y la dinastía Échale Títeres Gózala Esa noche Todos los chanjitos Venga para yo que la compañía Todos los chanjitos, 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 chanjitos Chanjitos por aquí, chanjitos por allá Chanjitos por aquí, chanjitos por allá Échale el super chanjitos, chanjitos Dice Échale poderoso Puro poderoso Puro poderoso Puro poderoso Pura poderosa Dice Dice Pancho Villa Con sus dos mujeres a la liga Inalcanzable es el sabor La pura chigonería Venga para Giovanni Aca Dice Salar Es Silvachis Iván Sánchez Dice Jonoba Dice Salar Dice Valencia Dice Valencia Dice Ayeri Dice Ayeri Dice Ayeri Dice Ayeri Puro poderoso, puro poderoso Vengan los changuitos, changuitos, changuitos Changuitos por aquí, changuitos por allá Changuitos por aquí, changuitos por allá Dice cuando salgan a un baile Por una zona de razón A representar la organización Sangre solidera Vengan para el escóndido Jenny Cadero El Ojo Es amigo Anitta Rego Ese Popeye Marcos Herrido Ese pequeño Scrappy Torito Ese Faraón y Colocito Tiene bicho y lo baile Vamos con esa baile Y alzano como es Porque la cumbia es sabrosa El ritmo de actualidad Y yo les voy a Es la cumbia va y ves Dice A pesar de la envidia No nos dejamos caer Somos la maldita Bimbi Anunciando señora Conayo otra vez Vengan para el jefe de jefe Checo es del Jaime Cancifale El Raizo Yasmis Ese pinata Salvaje Este Arianna Esperanza Y esa chinita Ese manto Para que usted Siempre contigo Tiene bicho y lo baile En la cumbia Y esa hora Venga Hola que la goza Y yo Que como así Dice Poderoso ultrapi, el poderoso yotor Esa noche, el poderoso Spidey Esa noche poderoso Ati, raya moleada Ese panda chaluca, la poderoso El poderoso Ati, ese poderoso Todas las chicas poderosas, todas las que faltaron Vengan para los quites by Todos los poderosos de la cuna Y en esta forma se tiene que gritar Y ese sonido esterno, hoy presente Lo dice el poderoso yotor Y ese pequeño, no es un beso Mucho menos una rima mayor Siempre con él, un saludo Que veas, como se te quiere y se te estima Organización Sangre Solidera Hasta tu cabina, Smoky, Lobo, Peñina Esa nita, Popeya, Marcos, Humberto Ese Miguelón, Juanito Hernández Ivancito, Quintana, José Lito Hugo, Johnny, todos los que faltaron Todos los bochos de Brooklyn que hoy nos acompañan Esa noche muy inesencial para toda la banda Que bueno Gracias por ver el video